Teniendo la medicina como profesión, pero la fotografía como vocación desde los nueve años de edad, el periodista italiano Pietro Colini ofreció una conferencia titulada Semiótica, Estética y Ética del Reportaje, ejes que considera esenciales en la labor del fotoperiodista, pero que actualmente tienden a olvidarse en una sociedad invadida de imágenes. Imágenes alrededor del mundo que no son una verdadera reportaje, sino que son solo para hacer un shot, o para hacer un shot en la gente. Colini abordó el Instituto de Investigaciones Estéticas a teóricos de la sinología como el norteamericano Charles Sanders Peirce. Para Colini, el reportaje como el periodismo general ha superado el viejo dilema entre objetividad y subjetividad para dar paso a otro. Incluso si el reportaje siempre fue difícil, porque nadie puede ser perfectamente objetivo. Todos tienen su cultura, tienen su vista política y así. Pero ahora el problema es que la estética está sobre la verdadera reportaje, sobre la situación. Colini ha realizado su trabajo en África, India, Amazonia, México y Guinea Bissau. Él opina que la imagen fotográfica, si bien siempre una narración de la realidad y no la realidad misma, ha perdido terreno. El nuevo medio, la televisión, ha destruido el reportaje fotográfico, pero creo que hay muchos, muchos espacios más para volver a revanchar el reportaje fotográfico. Además de la conferencia auspiciada por la Fundación Leo Matiz, Pietro Colini exhibe parte de su trabajo en la exposición África, entre Guinea Bissau y Camerún, en la Galería Dulce Oliva. Noticias 22, Víctor Gaspar.